Voy a hacer una cosa para que te toque suerte, ¿vale? Escuchad. Vale, vale. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con los Ovenin de cajas, como estáis viendo en varios canales de Counter-Strike. Tarifa abriendo esta caja en busca del cuchillo de la Fire Serpent, nada de nada. Stacks, lo mismo abriendo esta caja en buscando la Fire Serpent, nada de nada. Yo ya me estoy desquiciando, o sea, que se la suelte a uno y diremos, ya está, ha solventado. Pero no hay manera. ¡Hoy! Venimos no con 10, ni con 12, ni con 15. Venimos con un total de 20 cajas, pero eso no es lo importante. Lo importante es la compañía. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensaba... Pensaba que me vais a decir en plan... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Pues venga, hijos de puta, a ver si me dais suerte, ¿eh? ¡Venga! ¡Eh! Bueno, chavales, cada caja cuesta 20 pavos. Ahora mismo en el mercado. Seguramente cuando lo miréis haya bajado o haya subido. Pero me han costado 20 pavos, lo que quiere decir que 20 cajas por 20 pavos son 400. Más las llaves, 450. Son unos guantes tochos. O sea que de este opening, para irnos contentos, tenemos que sacar... Algo rosa con StatTrak o una Serpiente de Fuego en un estado razonable. De algo desgastado para arriba. Con eso, estamos conformes. Speedy, Mari, Irra, Tito Pou, soy el cuarto. ¿Qué tal, amigos? Vamos a abrir 5 cajas cada una. Así que podéis elegir la combinación que queráis y el orden que queráis. Pero una vez que tengamos el orden de los 4, se repite continuamente, ¿vale? ¿Puedo decir lo que te va a tocar? ¿Puedes? Vale, no te va a tocar nada. Gracias. O sea, nada. Voy a abrir la caja y me va a caer aire. De verdad, de puta madre, Irra. Escúchame, vete ya. No te necesitamos, te lo juro. ¿Qué color de fondo queréis para mi habitación? ¿Amarillo? ¡Ah, no! ¡Rojo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Claro? ¡Ey! Ey, yo, Whatsapp. No, no, lo vamos a poner rojo. Fondo rojo. Chavales, tengo aquí el poder. Hemos estado debatiendo qué color preferimos. ¿El rojo del fondo o el amarillo? Rojo Fire Serpent, amarillo, objeto especial raro. ¿Fire Serpent? ¿Estamos de acuerdo todos, chavales? Pa-pam, pa-pam, pa-pam. ¿Cómo? El recién fabricado. Ya, pero bueno, hostia, ahí es donde jugamos con la suerte, ¿no? Vamos a hacerlo en el orden que yo hoy voy a elegir. María, Speedy, Irra y yo. María, tú empiezas del 1 al 20 y del 1 al 20. Uf, qué dolor de cuello. Yo soy 1-1 y me gustan. Venga. ¿Quieres caja o llave primero? La llave, la llave. Vale, todos llave, ¿no? Cosa. 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 Bueno, operación de Bravo. Por Dios, sería la hostia en la primera, ¿eh, María? Te lo juro. Ay, no la hemos visto ni pasar, nada. ¿Te podés creer que por la cara presiento, porfa? Que te va a tocar un arroz. Porfa, porfa. De verdad, soy muy, muy buena persona, ¿eh? Voy a hacer una cosa para que te toque suerte, ¿vale? Escuchad. Vale, vale. Vale, Speedy. Es la tuya. Dime, dime. Ah, vale. ¿Cuántas cajas tienes de Bravo? 20. Vale. Pues venga, 1-3. O sea, me suda la polla que sean 20 y yo digo 1-3. O sea, podría haber dicho 5 que le habría da igual el resultado. Es que no sé cuánto hay que roja. Me la pide, por favor. Va. Veo roja por todos los lados. Se ha visto, se ha visto. Y ha pasado lento, ¿eh? Ha sido el cuesco, ha sido el cuesco, ha sido el cuesco. Estamos todos de acuerdo. Irra. 3-3. 3-3. 3-3. Vamos, chicos. Venga. La hemos visto pasar. O sea, y lento. Ha pasado la P90. Pásala grabado. Pásala OSPS. Pozo. Bueno. Que truñó. Bien. Yo voy a abrir la 7-7. Ojo, Poké. Con meneo de caja abrimos contenedor. Es la primera vez que tengo el fondo rojo. O sea, tiene que atraer la puta suerte. Vamos. Ahí. 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí está la verga, brudo. Marietta, 16 por delante. Eh, 3-2. 3-2. ¿Algún meneo de caja especial, algo? No. Abrir contenedor. Se cae el candado. Se vuelca incluso. No veo nada. Me estoy dando bizco. Ahí. Otro sprayer. Qué chusco. Mira, aprendes de mi chaval. Ojalá. Dios te duda. Uno, tres. Uno, tres. Venga. Uno, tres. Uno, tres. ¿Algún meneo? Nada, nada. Nada. Absolutamente nada. Darle a abrir contenedor y ver la suerte. La dejo completamente. Pero dime que cae algo rojo, por Dios. ¡Hala! Otra con esta. Tracto. Van tres. Además, pila de huesos. Mirad lo que tenemos, ¿eh? Tres con esta. Eso sí. Todo azul. Todo azul. Todo azul. Erra. Uno, cinco. Uno, cinco. Uno, cinco. ¿Algún ritual? Vale. Yo decía hay movimiento de caja, pero si hay que gritar, se grita. La de Seriguel era, ¿eh? Creo. ¡Ojo! ¡Esta track! ¡Vamos! Vale. Bien, 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 bien. Bien, chavales. Bien. Bien. 0,01. Esto cuesta 60, 70 pavos. 65 pavos. Bien. De verdad. Bien. Recién fabricado. Continuamos. Me toca. La 1, 3. Oye. Que estamos aquí con la 1, 3. Que no cagamos. Yo mi ritual va a ser el movimiento. Cuando se caiga el candado, se empieza a menear. Vamos ahí. Venga. Algo rojito. Algo molón. Susto. Veretas. María. Yo quiero la 5, 5. Bueno, de momento. ¿Algún ritual? Nada, ¿no? Abrimos. No. Venga. Bueno, de momento la grafito ni tan mal, ¿eh? No hemos puesto morado de fondo, también te lo digo. Ni rosa. Lo rojo no está. Lo rojo no está. Tío, qué mala suerte tengo. Veneti. Spidenson. 1, 3. 1, 3. Insiste. Muy pesado con su caja. Cabezón hasta la muerte, pero igual es con algún tipo de motivo. Por Dios. Por favor, tío. ¡Hala! Otra azul. ¡Iraelo! 5, 1. 5, 1. De nada, ¿eh? De nuevo. Eh... De nada, ¿eh? De nada. Por favor, tío. Por favor. Es que tampoco es que sea tan bonita, pero sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia sacar una K-Fizerpen y a poder ser con esta otra recién fabricado 3.000 pavos. ¿Por qué no? Los sueños hacen realidad más grabado. Yo voy con Spidding. 1, 3. Vamos, Spidding. Que al final la quemamos, ¿eh? Vamos, por favor. A ver si alguno de estos dos sinvergüenzas se animan al 1, 3. Y acabamos todo con 1, 3 ganando. Por favor. ¡Hala! Tengo un presentimiento, os lo juro, ¿eh? Es que te lo prometo. Eh, Mari. Aún quedan, aún quedan, aún quedan, ¿eh? Quedan 8. Llevamos un poquito más de la mitad. Vale, la última con la última. Última con la última. Abrimos contenedor. Vamos, mi niña. Esta va por ti. Pásan los SPS. Pasan 4 más. Ah, pila de huesos. Hostia, es que cada apertura es un dolor de pecho, te lo prometo, ¿eh? Sí, tío. Sí, tío. Ha querido cambiarla, tío. ¿Tú lo ves normal? Vaya, vaya, vaya. Este es muy ridículo, chavales. Han pasado muchísimas. Por Dios. A ver, a ver, a ver. Es que ni una puta roja, ¿eh, bro? A ver, coja. Ni una puta roja. Me toca. 1, 3. Vamos, porque eres... Confío plenamente, tío. Veneamos. Cuando cae el candado, soltamos. Buah, está perfecta, chaval. O sea, perfecta. Me ha grabado. Buen estado, ¿eh? 0, 19. Bueno. Antes de continuar, chicos. Esto es ritual. Hay que hacerlo. Hay que quitarse las vainas que tenemos por aquí. Cierto, cierto. Podemos meter 4 y 4 pochas y rezar en tener un poquito de suerte con los upgrade. Mac 10. Bueno, es de la nueva colección. Ahí está. No sé si renta, la verdad. 2, 3, 4. Y aquí ya podemos meter todas seguidas. Venga. A ver qué se viene. AWP para adentro. Del dirba. De la nueva. Bien. Chavales, hemos sacado un AWP grafito. No está mal, pero con esto nos vamos estampando. Así que, María, tu última caja. Del 1 al 5. La 3. 3, 3. 3, 3. ¡Ven, hala! ¡Hostia! ¡Me encanta! El meneíto. ¡Vamos! ¡Ay! Reventada, ¿eh? Sí queda la duda reventadísima. Sí, sí. Se va reventada. 1, 3, 4. Hostia, es la última que hacemos nosotros a no ser de que el irra se anime la siguiente. Es verdad. ¿Quieres meneíto? ¿Quieres algo? Sí, cambia de lado la caja. Venga. Cambiada. Otra más... No, se pasa. Bueno. Ahí se pasa. 2, 1. Oye, una pregunta. Si hemos comprado 20 cajas, ¿cómo es que hemos abierto una cada uno y va a sobrar una? No tiene sentido. O sea, ¿me explico? O sea, compra una más. Ojalá me haya equivocado y en la última caiga una puta Pfizer, Ben. Bueno, la P2000, tío. ¡Ah! No, weón, me está jodiendo. Vamos a abrir la 1-1 dos veces, ¿vale? Abrimos contenedor. Chavales, últimas dos oportunidades. Por favor, necesito... ¡Palmas! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Grabado. Bueno. Algo, algo. 0,5. Está jodida la cosa, ¿eh? ¿La última, eh? Está jodida. Inspeccionamos rápido. Cerramos, abrimos contenedor. Ni se han enterado, tú. ¡Cierra la! ¡Cierra la! No puedo. Pero debe abrir el mercado. Nadie sabe lo que cae. ¡Nadie lo sabe! Bueno, chavales, me ha encantado estar con vosotros. El opening ha sido estas. Estas han sido las armas. Es verdad que hemos hecho un partido great. Es verdad que nos ha caído la grafito. Pero, por supuesto, si tenéis las dudas, chavales, nos hemos ido al puto pozo. Bueno, al menos la grafito... El fondo me acaba de poner muy triste, tío. No vale de nada. Volvemos al color de siempre. Bueno, nada, chavales. Espero que os haya molado. La suerte sigue estando perdida de la mano. El señor Gaben no quiere abrir su corazón. Steam mucho menos. Y nosotros que seguimos palmando pasta. ¡Hostia! Esto es una mierda, macho. Live favorito. Descripción de este video tenéis a SkinClub. Que además entráis en el sorteo de un cuchillo Fade de 830 dólares. Si depositáis desde el link. Y además os dan 15% de abonos. ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!